¡Suscríbete al canal! Sí, el domingo 3 a las 5 de la tarde en el Pirandelo. ¿Por qué no hacerlo en castellano? ¿Por qué hay que hacerlo, escucharlo en inglés, escucharlo en alemán, en francés? ¿Por qué no en castellano? ¿Y de dónde viene esa iniciativa que justamente, me imagino, busca acercar la ópera a la gente, que la gente quizás pueda entenderla mejor o entenderla de manera más fácil, más rápido? Muchas personas quizás no entienden este tipo de cultura. Justamente es para que tenga más accesible a la gente que no sabe de ese tipo de música. Gente joven. Y me comentaba, D'Angelo, antes del corte, que este es el cuarto concierto que se harían dando. ¿Cómo les ha ido el año pasado? Sí, primer concierto de este año y el año pasado hicimos tres y nos fue muy bien, excelente. La gente recibió bien la ópera en castellano. ¿Cuáles son los cambios, digamos, en el público? Porque finalmente esto es para el público, ¿no? Para el que escucha ópera. La gente no se quería ir al final, quería más y más. Repetimos dos piezas más al final. Y para ti, D'Angelo, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Ese es tu primer concierto? ¿Tú también estuviste el año pasado? Sí, estuve el año pasado en un concierto. Bueno, yo más que nada, primera vez que cantaba una ópera en español. ¿En tu idioma? Exactamente. Gracias a la iniciativa de Joel y de la contratación que tuvieron de gente que adaptó la música, ¿no? Porque se tiene que adaptar no solo la letra, sino la música también, ¿no? Así es. Claro, porque hay palabras diferentes, terminaciones diferentes. Exactamente, ¿no? Los acentos son diferentes. Entonces hay que calzar todo eso. Es un trabajo, pero que vale la pena realmente y para mí es una nueva experiencia, ¿no? Que me ayuda, además, ¿no? ¿A ti cómo cantan? Así es. Ahora, también habrá el otro lado, pues, los detractores, me imagino, ¿no? Que piensan, y están en su derecho también de pensarlo, que la ópera debe cantarse en su idioma original. No he escuchado ninguna de las orillas. ¿Has escuchado? Yo sí he escuchado muchas veces. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Es cierto o no? No sé, cada uno tiene sus gustos. Yo en Estados Unidos canto todo, que son las óperas alemanas, italianas, francesas, en inglés. Y va público, igual que aquí, que no se quiere ir. Y en cantados. Porque le entiende. Y mira, y de eso quería preguntarte justamente, Joel, porque, bueno, les cuento que Joel tiene la experiencia justamente de llevar ópera en castellano a otros países. Sí. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. ¿Qué países has visitado? ¿Qué óperas has cantado? Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Estados Unidos, España. En España. En España más la zarzuela. En Estados Unidos, ópera, pero todo inglés. Mira, ahí tenemos justamente un poco de apoyo. Bueno, ese... Cuéntanos un poco sobre el video que estamos viendo. Sí, de la primera. Justo es de su ópera en castellano 2. ¿Ese es el segundo concierto que dieron? No, de la primera función. Ah, ok, de la primera. A ver. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estamos viendo, Joel? Bueno, es el dúo de... Porque en este concierto, bueno, en este concierto que usted sufre, son pequeños extractos de óperas, ¿no? Áreas más famosas de todas las óperas más famosas y conocidas. Don Giovanni, el área de Serlina con el mismo Don Giovanni. Y él va a cantar de La Hija del Regimiento, el área más famosa de Los Nevedos, que lo hizo famosa Juan Diego Flores. Y ahora cuéntanos un poco sobre la selección de cantantes, porque yo sé, pues, que hay un trabajo detrás de eso. Tú eres el productor de ese concierto. Y sé que buscas nuevos talentos. Mañana, mejor dicho, hoy día en la noche hay una, este, ¿cómo se dice? Audición para los jóvenes. Hay como 25 jóvenes que ya se han inscrito, que vamos a escucharlos ahora con sus voces para julio 14, el siguiente concierto. Es decir, que este tipo de conciertos y producciones son un excelente espacio para que estos nuevos valores se presenten finalmente en un escenario, puedan, pues, ponerse a prueba, ¿no? Jóvenes que no son muy conocidos. Exacto. Y que van a irse al extranjero también. Por ejemplo, D'Angelo, Dempsey, Elizabeth, se están despidiendo desde Perú. Ya se van al extranjero. Y se van con este mismo concierto, con ópera en castellano. Con este mismo concierto, ópera en castellano. En julio 3 tenemos en Estados Unidos. Y mira, en principio en Estados Unidos han pensado visitar algún otro lugar. ¿Ya tienen planeado algo? Esa es la primera vez que se hace en el idioma castellano ya, para la comunidad hispana ya. Y la comunidad hispana, ¿cómo ha respondido? Porque también, me imagino que tú eres pionero en esto. Hay bastantes que hablan en California, hay bastantes que hablan castellano. Y gente que se interesa, además, en el idioma, ¿no? Mucho, mucho. Que quizás no son de raíces latinas, pero que les gusta aprender castellano. Y necesitamos auspiciadores para que puedan colaborar. Eso quería comentarte, ¿no? Porque la cultura en general sobrevive también, pues, si bien no hay mucho apoyo del Estado, por la empresa privada. ¿Cómo les está yendo a ustedes? Eso es lo malo, que el Estado no colabora, pero la gente privada sí está colaborando mucho. Pero necesitamos más auspiciadores para que se hagan conocidos también. Para que se hagan conocidos, para que hayan más espectáculos. Claro que sí. Me contaba, D'Angelo, antes del corte, que bueno, este es un primer concierto, pero que les gustaría, ¿no? Digamos, en sus planes ideales, hasta hacer dos más para este año. Pero ya óperas. Tres óperas. Tres óperas. Tres óperas. La flauta mágica, la traviata y Don Giovanni. Perdón, la flauta mágica, ¿cuál más? La flauta mágica de Mozart, Don Giovanni de Mozart y la traviata de Verde. Bueno, muy bien, ya están anunciados entonces. Hasta ahora no hemos dicho, la fecha del concierto es el domingo 3 de marzo. En el Teatro Pirandelo. En el Teatro Pirandelo, cerquísima. Acá nada más, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde entras a la venta en Teleticket. Pero antes de despedirlos y de terminar con esa entrevista, vamos a tener el honor de escucharlos un poco en vivo. Algo chiquito nada más, porque evidentemente no estamos en un teatro y sus voces no se van a lucir como deberían. Pero ellos nos van a dar esa gracia, los escuchamos. A ver. A ver, ¿qué fue de los 9? De los 9, ¿no? Los 9, ¿no? Ajá. ¿Se pone de acuerdo rápidamente? Dale. A ver. La última parte, ¿no? Claro, la última parte. Y podre, y podre. Sí. Ajá. En la última parte, ¿te explico un poquito? Sí, por supuesto. En esta área yo interpreto a Antonio, que es quien pide la mano de una compañera, pero que es del bando contrario en un ejército. Entonces yo me estoy presentando hacia el enemigo y estoy diciendo que no me importa. Despendiendo tu amor ante el enemigo. Sí, sí, sí. Doy todo, me entrego a ellos y dejo mi patria por el amor a una mujer, ¿no? Que, este, ¿no? Más o menos en la última parte, dice así, chiquito. Y podre, y podre desposar a María. Y podre desposar a María. Y podré desposar a Mari Para todos ustedes, hacemos una pausa Y no se muevan, retornamos con más información Y fiorelas y fuentes como ustedes